hola qué tal amigos de glu cómo están es un gusto para nosotros estar con ustedes y para mí estar con sofía muy bien de rojo de rojo porque es el día de la muerte bueno pues para toda la gente que está celebrando hoy que celebre toda la semana el 14 de febrero pues hay mucho tráfico supongo que en varias partes del país es así y bueno pues en este contexto y de los hoteles y lo queríamos referir para hablar acerca de cómo estas campañas acerca de transmisión sexual y usar condón incluso ayer que estaban regalando condones en algunas estaciones del metro esto bueno pues obviamente con el afán de que cada vez haya más pues información yo me imagino y protección sobre todo en las relaciones sexuales si tienes relaciones sexuales sin protección lo de menos es un embarazo al final te da sida enfermedades de transmisión sexual muy muy peligrosas y los chavos cada vez menos miden esta situación y además cada vez más son contagiados y sobre todo cada vez más jóvenes niños de entre 12 y 13 años están iniciando relaciones sexuales entonces así como creo que hay una apertura muy grande en distintos sitios pues creo que todavía estamos en pañales en la parte de la educación sexual tanto en las familias como en el gobierno si hubo una reeducación en este sentido pero además desde el núcleo más íntimo que es nuestra casa oye y cambiando de tema vamos a hablar acerca de esto que pasó en la semana acerca de gobierno y del presidente andrés manuel lópez obrador que habla sobre estos consejeros independientes a la gente de gobierno que trabaja posteriormente tú qué opinas que alguien que trabajó en telecomunicación telecomunicaciones se dedica a telecomunicaciones experiencia puedes pues también seguir no pues aportando parte de esta experiencia en los espacios donde bueno tuviste alguna relación puede ser yo creo que no tendría nada de malo porque incluso el mismo tiene gente que viene de la iniciativa privada que son empresarios y que bueno podrían estar ligados a un problema de intereses no si es que así se ve por ley no puede un funcionario inmediatamente después de dejar de ser funcionario trabajar en la ip de hecho hay un periodo de gracia que ya existen que es entre uno dos o tres años dependiendo el sector en el que esté inmiscuido ahora el presidente lo que pretende es cambiar la ley para que sean 10 años sin que uno pueda trabajar en el sector que trabajó en la administración pública creo que es demasiado tiempo creo que es muy normal que la gente que se desempeña en sectores técnicos pues después se vayan a empresas que tienen que ver con ello es un buen tema es un tema de debate y creo que aquí lo peligroso es cuando engloba a que todas estas personas que lo hacen son corruptos porque no lo es no tampoco se trata de etiquetar a la gente por el simple hecho de participar en ciertos lugares y que además como bien dices o sea si hay un periodo establecido desde ahorita para que no se involucren de luego luego en las empresas o con quienes tuvieron alguna relación pues puede ser un buen periodo no dos años pues si ahorita está en uno dos o tres años él quiere diez creo que también demasiado o sea que vas a hacer en diez años usar poner el changa roda pues no lo sé es un buen tema yo creo que se tiene que debatir y no está ya toda la semana esta sección se deberá de llamar ya lista parís y no sin patrocinio sin patrocinio ya óscar dice que ya no sabe qué poner no ahora sí hay mucho que poner óscar porque mira estamos hablando de ahora un complot que se empezó a maquilar pues durante estos días digamos que se estuvo comentando un tema de un supuesto complot y ahora sí un complot de un complot que se dio en contra de ella por esta posible nominación que iba a tener al premio ayer como mejor actriz y resulta pues que no la quiere la gente bueno las actrices algunas 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 actrices que estaban ahí supuestamente la verdad es que después desmintieron dijeron que no es cierto y que todo había sido un tema de redes sociales que todo había sido un chiste pues sí ojalá ojalá que haya sido solamente una broma porque no puede ser que en el país de donde es ya lista la este boicoteando para que no se gane este premio no de mejor actriz pero platicamos que es bien importante que pues ella haya digamos puesto en un escenario un tema que tiene que ver con la diversidad que tiene que ver con las minorías que tiene que ver con las comunidades indígenas a un lugar en donde no se hablaba de eso y creo que eso es una gran aportación y además atacó muchas cosas atacó desde los estereotipos que estaban siempre como protagonistas en las en las películas y hoy sabemos que bueno ya lista es una nueva imagen y posiblemente un nuevo no sé si llamarlo estereotipo para quienes van a ocupar a ciertos protagonistas y agárrense porque la gente que pues está un poco cansada seguirán hablando de ya desapareció a mí me parece encantador como ella utiliza todas estas herramientas desde una posición completamente distinta para verse muy positiva está perfecto y además que aproveche de tomarse fotos con algunos seres con las que lo hemos visto y yo quería acompañarla si yo le tomaba la foto no importa oye se fue pues ya nos vamos tú te tienes que ir a celebrar el 14 de febrero ya vienes vestida y todo entonces ojalá y sea un buen día para ti así yo también espero para ti ojalá que algo pase en tu vida para que sí voy a estar con mi hijo creas en el amor claro ya ahí está estaré con él en la tarde cuidado con el tráfico porque va a estar full este fin de semana 14 de febrero quincena no quiero saber quédense en glu compartan si les gusta vean las redes sociales y también la plataforma es muy importante que es glu.mx así es síganos nos vemos bye